El pasado miércoles 25 de abril, un joven fue asesinado con arma de fuego en la vereda San Miguel Abajo del municipio de La Unión. Al parecer, el homicidio se produjo luego de que la víctima se opusiera a un atraco en este sector de la localidad. Según el subintendente Alexander Martínez, comandante encargado de la policía de La Unión, el joven vino al pueblo a vender unos bultos de papacruya que había cultivado y seguramente alguna persona se dio cuenta que iba a recibir un dinero por la venta de estos productos, lo interceptaron y le dispararon en dos ocasiones causándole la muerte. Por su parte, Seneida Ocampo, hermana del joven fallecido, manifestó que los victimarios se llevaron el dinero de la venta de los bultos de papa y no otras pertenencias que la víctima aportaba. Esperemos que esto tan desagradable no se vuelva a repetir, agregó. El de este miércoles fue el primer homicidio del año en el municipio de La Unión. Autoridades de la localidad se encuentran tras la búsqueda de los responsables.